Música A ver, a ver, vamos a mover la bolita A ver, a ver, vamos a mover la bolita A ver, a ver, vamos a mover la bolita La mueve el tibolón, la mueve la ballena Y la mueve el cocodrilo, y ya está la llena cerca A ver, me quiero parar, me tengo puesto La mueve el tibolón, la mueve el tibolón 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 La antología musical 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 La antología musical